En medio de la discusión de los vecinos de San Pedro con los regidores, Rafael Ángel Calderón dijo que Liberación Nacional tenía una moción lista para presentarla e imponer nuevamente la moratoria a los proyectos hidroeléctricos. Vamos a echar marcha atrás con el acuerdo tomado hoy hace 15 días, esa moción estaba presentada, no se pudo ver porque se cortó, pero de hoy en ocho el Partido de Liberación Nacional vamos a presentar esa moción. Ante esto se generó la molestia de los demás regidores, principalmente los de la Unidad Social Cristiana, quienes desconocían de esa moción. Yo me empiezo a enterar de la moción porque la gente empieza a preguntarme por la moción y no sé qué responderles, porque no sabía, entonces ya empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar que dónde está la moción, que alguien me la enseñe. Entonces ya me dicen que era que los de Liberación, pues yo les pregunto y dicen que ellos la van a presentar, pero a mí nunca me dijeron nada, no le entregaron, Karen no tiene nada. A los vecinos se acaban de entregarles una copia. Ellos la tenían guardada en el maletín, pero no se animaron a sacarla. ¿Pudo haber evitado todo este embrollo conociendo esa moción? Claro que sí, si se presenta la moción se vota como todas las mociones y ya, punto, se pasa o no se pasa a favor o en contra y seguimos con el tema. No, no, es que no tiene por qué conocerla al presidente municipal. Nosotros podemos presentar una moción en el momento que nosotros queramos. Podemos tenerla, como ellos dijeron, debajo de la manga, que no la teníamos así. Estaba en la carpeta de la señora secretaria municipal. Ahí estaba, entonces ahí estaba presentada. Es un asunto que no tiene por qué conocer el presidente ni ningún otro regidor perfectamente. Yo puedo presentar una moción en el momento que quiera, la presento, se vota la despesa de trámite y listo, ¿verdad? Así está el reglamento. Y nosotros la teníamos, pero estaba, quiero dejar aquí claro, claro, que estaba en la carpeta de la secretaria municipal. Sobre estas declaraciones, ambos regidores tuvieron una fuerte conversación sobre el tema y la existencia o no de la moción, de la cual sus noticias tiene una copia, aunque sin sellos de recibido por parte de la municipalidad. Hoy, usted le preguntó a usted, de decir, bueno, montemos una posición acá, puede usar para... Bueno, hermano, hermano, déjeme decir una cosa. Cuando usted levantó la mano, la vez pasada, para levantar la moratoria, usted sabía lo que estaba haciendo. ¿Y? ¿Cierto? ¿Cierto? Hoy, hoy, usted si quería cambiar su opinión, tenía que levantar la mano exactamente igual como una moción y pedir cambiar su opinión. Nosotros no éramos descargados. ¿Y usted y usted y Henry eran los propios de la moción? Ustedes eran los primeros que lleguen a defender la mano. Pero, ¿por depender qué es? Yo me mantengo en el espacio mío en este momento hasta que me enseñen lo contrario técnicamente. No, no, no. Nosotros estamos hablando con la moción. Hasta que alguien me presente a mí técnicamente y con un abogado, y yo estoy equivocado, cambio mi opinión. Hasta el día de hoy me la mantengo. Nosotros estábamos... Entonces, si usted la quería cambiar... Nosotros íbamos a hablar con la moción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En cuál carpeta? ¿En la carpeta quién? ¿Que la señora secretaria no la trajera? ¿En la carpeta quién? No, no. Yo, personalmente, el próximo martes le voy a decir a la señora en ese micrófono de la irresponsabilidad de ella no haber traído una moción y que se defienda en ese micrófono. En otro grupo, la regidora Mirna Muñoz y Carmen Moya tenían otra acalorada conversación sobre esta moción de la cual solo tenían conocimiento los regidores de Liberación Nacional, y que en apariencia ni siquiera está en la carpeta de la Secretaría Municipal. Es una cosa extraña, porque ayer lo hablamos y preguntamos. Hay una moción con respecto a esto, tenemos testigos y todos estamos en una sala y ellos dijeron no. Ahora salen con un cuento de que andan una en el bolso y cuando vamos a pedirla para saber si fue recibida por la municipalidad, si fue recibida por la Secretaría y ve los sellos de recibido, no aparece la moción. Incluso Moya señala lo sucedido como una falta de respeto a los demás regidores. Déjenlo a criterio de ustedes, porque si yo me salgo de aquí y para quedar bien con el público, digo, tengo una moción a quien estoy irrespetando, al resto de los regidores que están sentados aquí. Le dejo el criterio de tarea a ustedes para que abriguen, porque si yo me rinco todos los términos, toda la gente que está aquí para yo salvar mi pellejo, para salvar mi partido, ¿cuál es la lealtad? ¿Cuál es el respeto a la comunidad? ¿Abandonar el barco ante la presión? Exactamente. Haciendo lo mismo que hicieron anteriormente. El respeto hacia el grupo y hacia la comunidad. Y nosotros, créalo, respeto para esta gente. Mi respeto es porque están luchando por algo que es real, pero no es la manera. Sin duda alguna, una muestra más de que el convenio entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana podría estar entrando en una etapa de crisis. ¡Gracias!